Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 3 de abril. Tenemos carrera de recursos, aquí tienen que utilizar piedra almas, las que se utiliza para mejorar artefactos. Piedra de emplumado, las que se utiliza para mejorar el nivel de las transformaciones de alas. Y también invocar piedra de espíritu, las que se utiliza para mejorar las apariencias de la transformación de montura. Utilizando estos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener estos materiales. Luego tenemos la clasificación, aquí pueden obtener estos materiales realizando puntos. Es último día de carrera de recursos. Luego tenemos gasto total, gastando diamantes pueden obtener estos materiales. En Diamond Chess tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día. Luego tenemos el Elysian Check-In. Iniciando sesión pueden obtener este material y realizando una recarga pueden obtener este material. En primera recarga, realizando una recarga pueden obtener estos materiales. Luego tenemos el Frisbee, realizando giros de Frisbee pueden obtener estos materiales. Y en la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de giros de Frisbee pueden obtener estos materiales. Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes. El de recarga, recargando diamantes. Y también puntos totales, recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener estos materiales. En Hot Sale, realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes. Y el de recarga, recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Luego tenemos las actividades del Shine, realizando estas actividades. El consumible gastando diamantes. El de recarga, recargando diamantes. Y Precious también recargando diamantes pueden obtener estos materiales. Y en la tienda pueden comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario. Luego tenemos Festival de Invierno, con la tarjeta de invitación. Donde tienen que recargar mil diamantes y comprar con mil diamantes la tarjeta de invitación. Para poder obtener estos materiales. Y también los beneficios que te da en las misiones la tarjeta de invitación. Luego tenemos el comercio, pueden comprar estos materiales con ficha de festejo. Y luego tenemos las misiones, realizando estas misiones pueden obtener experiencia y ficha de festejo. Y luego tenemos la llegada de la transformación. Aquí pueden utilizar diamantes o utilizar los pergaminos para poder obtener alguno de estos materiales. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 3 de abril. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos, chau chau. Gracias.